Muy buenas a todos mis personitas humanas, volvemos con un nuevo capítulo del modo carrera con ese español después de unos días en el que era Halloween y dedicamos más tiempo a fasmofobia, volvemos con el español hoy en el capítulo de hoy vamos a empezar la liga ya, por fin, ese camino al ascenso ofertas de traspaso van, ofertas de traspaso vienen, ¿qué pasará? lo veremos a continuación, intro y empezamos y bueno, habíamos dicho que había gente pues que podríamos quitarnos de encima a ver, este, tenemos aquí a Didac Vilá con 31 años y a Pedrosa, pues seguramente este chico nos está sobrando, vamos a ver, negociación, añadir a transferibles, más, 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 Calero y Cabrera van a ser aquí los que comanden la defensa junto con Arbilla y tenemos a López, es que no tenemos más defensas, así que vamos a quedarnos con ellos dos y Víctor Gómez, que lo tenemos cedido en el Osasuna, no sé por qué lo tenemos cedido en el Osasuna, la verdad seguramente han querido confiar más en Miguelón y ver hasta dónde puede progresar este lateral derecho, pues lo veremos la temporada que viene, a ver hasta dónde sube bien, centrocampistas, también este lo tenemos lo tenemos en el, no, no, este no se los Osasuna esto es el, no, es el Mirandés, ¿no? es el Mirandés, se ve, se ve súper pequeño bien, y Ángel López va a jugar, va a jugar, pero no tanto como él querría y este chico, ponlo sano, ah, pues por ponlo sano nos llegó una oferta, eh y si lo cedemos, vamos a ponerlo en cedible quién sabe de aquí a la próxima temporada este chico, este chico es una perlita, en principio es una perlita pero una perlita que no va a jugar así que si quieres buscar sitio para tener minutos perfecto, porque por... ostras, es que este tampoco va a jugar Mateo Far... ah, ostras, este es el que fichamos nuestro primer fichaje qué mal fichaje que hicimos bueno, bueno, ahí te quedarás de suplente nunca se sabe y este muchacho, pues, para que salga a pillar minutos está bien Vargas y Carrera qué carreras, no vas a tener minutos porque tenemos ahí a Embarba y a Vadillo entonces es muy poco probable que pillen minutos así que cedible sería lo mejor para ti Puado está bien Toguaizzi tenemos aquí a un jovencito una promesa bueno y Campuzano es que... es que no vas a jugar, tío no vas a jugar vamos a meterlo en transferibles porque si me voy a quedar con un... prefiero quedarme con una promesa de tercer delantero a que esta promesa sea un cuarto delantero y es que este chico pues no va a jugar porque Puado ha pegado un subidón increíble bien Raúl de Tomás no se va a ir Buley tampoco y Becerra ojo esta promesa es más mejor que la otra no wait puedes buscar sitios para tener minutos así con amor te lo digo eh Nabil Toguaizzi español porque tenemos aquí a Becerra el colombiano que tiene cuatro puntitos más es verdad que tiene bastante más años tiene 22 y este chico tiene 19 pero está más hecho está más hecho ya así que vamos a darle minutos a este chico a Nabil Toguaizzi para ver cómo llega la temporada que viene yo creo que eso serían los descartes que estamos a falta de una semana para empezar la liga ojalá no hayamos empezado a hacer descartes demasiado tarde y en la bandeja de entrada te hemos enviado el informe sobre Jonathan Smith este informe teníamos muchas ganas de verlo ¿os acordáis? ese lateral derecho ¡oh! ¡oh! joder a ver ¿qué presupuesto tenemos? este tío tiene un valor de 9 millones y creo que en cuanto a en cuanto a salario vamos bien ostras tenemos un presupuesto de traspasos de 1,48 no llegamos ni de broma bueno vamos a ver vamos a ver cómo termina el mercado si damos salida a algunos jugadores podríamos podríamos llegar y si no pues ya nos tiraríamos a la piscina por una sesión bien nos ha terminado de llegar los informes de ojeos del Barcelona este Pedri tiene muy buena pinta 72 de media un sueldo bajito si vemos que bueno que llegamos al final de este periodo de fichajes sin ningún refuerzo lo podríamos pedir como cesión también tenemos aquí a Mateus Fernández espero que no nos convence ya que quieres que te diga Alex Collado nada lo siento amigo quien más quien más Mateus Pereira Mateus Pereira no tiene mala pinta pues si si no nos sirve no nos sirve por desgracia y que más si poco más y tenemos atención el informe sobre este chico ojo claro el problema es un jugadorazo que nos vendría estupendamente bien el problema es que nos hemos terminado presupuesto para fichajes pero lo podríamos añadir a la lista de traspasos y dejarlo ahí para cuando volvamos a tener más más presupuesto o lo que hemos dicho antes si podemos vender a alguien de esa gente si vendemos a alguien de esa gente yo creo que me voy por el lateral derecho pero bueno vamos a ver que pasa queda mucho tiempo que ya varios días antes del inicio de la liga y juraría que bueno tenemos hasta final de agosto en España suele ser el final de el periodo de fichajes el 31 de agosto vamos a esperar vamos a esperar y el Werder Bremen ha mostrado interés en el fichaje de Leandro Cabrera lo que pasa es que Leandro Cabrera es defensa es defensa titular nuestro lo siento mucho pero no 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 me convence aunque por este por este si vamos vamos a negociar vamos a negociar a ver si podemos sacar unos milloncejos tiene una cláusula de rescisión de casi 5 millones lo que quiere decir que lo tendremos que vender por menos evidentemente pero por 4 millones y medio se va eh nos estábamos ofreciendo 3 nos llegaba a 3 y su cláusula nos llega a 5 no 3 y medio y el valor actual es de 2 900 vamos a pedirle 4 800 para que la cifra final se acerque lo más posible a los 4 y medio que es lo que me gustaría a mi vamos a proponer una nueva venga así que me tienes que decir venga te gusta o no te gusta rapidito bien tenemos un acuerdo hostia pues eh adios 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 ya veremos a quien traemos 4 millones y medio es que es que me ha gustado me ha gustado ese ese smith para el lateral derecho me ha gustado y atención porque así bienvenidos a la rueda de prensa en breve comenzaremos con las preguntas bueno a previa un partido como entrenador del español desde que te hiciste cargo del equipo el excelente rendimiento del español en la pretemporada ha emocionado muchísimo a sus aficionados bueno 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 ¿cómo afectará la pretemporada la plantilla de cara al comienzo de la temporada? pues sinceramente me hubiera gustado jugar más partidos amistosos pero bueno esto es lo que hay los chicos deberían centrarnos en ganar hay mucha calidad en la plantilla sin duda vamos a trabajar durante todo hay mucha calidad en la plantilla pero muchísima hay mucha calidad en la plantilla más incluso de la que pensaba esta temporada va a ser interesante espero que también divertida ¿está el título de Lika al alcance de esta temporada? nos están preguntando puede ser aspiramos a ganarlo todo bueno a ver la copa no los jugadores están comprometidos tenemos el talento para lograrlo claro que sí mucha gente espera que terminemos la temporada en lo más alto y sé que tenemos el talento necesario para alcanzar esa meta hay que aspirar a ganar el título porque si no porque si no lo ganas el ascenso lo vamos a pelear sin duda ¿qué esperas del debut de Oliveira? adaptarse puedes llevarlo un tiempo será bueno para el equipo demostrará que es perfecto para el puesto claro que sí por eso lo hemos fichado y de paso le vamos a ir subiendo la moral a todos estos jugadores a la plantilla a todo esa ha sido la última pregunta agradecemos su presencia no responderé más preguntas muy bien no responderé más preguntas me voy y en la oficina que tenemos ya tenemos jugadores molestando espero que me incluyas en la alineación que juegue contra el Sabadell he hecho una buena pretemporada y me siento muy bien me gustaría me gusta que quieras jugar más bien las competiciones oficiales son otra historia probablemente escoja una alineación más experimentada no te lo tomes a mal amigo pero igual no vas a ser titular últimamente estoy en una forma bastante buena y me encuentro bien así que espero no ver el partido contra el Sabadell desde el banquillo me lo pensaré todavía quedan partidos importantes no eres el centro del universo todavía quedan partidos importantes y vas a jugar un montón desde el banquillo pero vas a jugar un montón muy bien y vamos a pasar a jugar simular el primer partido de la de la temporada jugamos contra el Sabadell es un derby local esta gente juega con Macay madre mía defensa de 5 o puede ser super defensivo o super ofensivo si si esos laterales suben mucho aunque tienes tiene ahí delante a Pena y Hernández que le van a tapar el sitio a los laterales por el centro esta gente no tiene a nadie así que esperemos que por el centro que nosotros vamos bien marquemos la diferencia Stoikov es el hijo de Stoikov de toda la vida vamos a ver simular partido esperemos que vayamos bien bien esta es la alineación de los dos partidos vamos a estar pendiente de la forma de como juegan si podemos tocar algo para mejorar el rendimiento de los jugadores lo vamos a tocar de momento vamos a estar aquí con la forma la forma no me preocupa al principio pero bueno vamos a estar con las valoraciones bien ahí la llave del Sabadell por la banda madre mía se nos está colando por la izquierda el 7 que es el 7 Hernández bien para la mano de Diego López que está super tranquilo Cama Vinga tocando su primero palones con la camiseta del Español abre la banda retrasamos para nuestro lateral Lila Metri estamos en el área estamos en el área vamos eso es tenemos la primera infección de gol vuelve a estar desde el área la estamos tocando dentro del área pero no no terminamos de encontrar ese pase cuidado que esta gente va a venir a la contra y tenemos que estar super rápidos para oh mientras está desprengiendo lo que podía pasar como podía jugar el Sabadell era marcador Raúl de Tomás el primer gol del Español 1-0 minuto 17 empieza bien empieza la temporada para el Español esperamos a todo tenemos la banda izquierda libre para Didac Vila es un granísimo nos pone un gran este chico así que poca broma vamos ahí Buley el chino córner córner vámonos qué hacemos qué hacemos en el córner estamos ahí tocamos dentro del área hay que pegar hay que pegarle hay que pegarle en los cortes hay que pegarle siempre a puerta vamos Buley Buley Dios mío que estemos vamos ahí está en barba del segundo gol en el minuto 29 de partido impresionante pinta muy bien en público aquí en la sala se vuelve loco lloran de emoción es impresionante como ey ey bueno 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 ya está ya está ya está están llorando de emoción ven aquí vamos a terminar de ver el partido juntos aunque sí esto tenemos aquí al segundo entrenador no había dinero para más no lo hemos gastado en fichajes pero puede aportar que puede aportar agresividad no mucha invisibilidad no vamos a aportar pero el cariño a los jugadores y el amor sin duda ojo 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 que viene aquí madre mía vamos a dar el borde de descanso vamos a terminar así el descanso vamos a terminar así la primera parte se termina se termina y como estamos de forma los jugadores ojo camavinga pero camavinga tío eres un portento físico no vengas con que estás cansadito que tienes 17 años muchacho y en las valoraciones si estamos pegando un repaso a este sabadell impresionante vamos a empezar esta esta segunda parte y ahora si vamos a estar más pendiente de la forma quizás a camavinga lo acabemos cambiando porque también vamos a tener en cuenta que no ha hecho no ha hecho nada de pretemporada con nosotros ojo ojo madre mía madre mía no ataca el sabadell ataca tarjeta amarilla para diráj miláj bueno falta super peligrosa eso está dentro del área eso era un penalti bien se va alta se va alta por suerte no sé esa cosa rara que han pitado ahí minuto 55 quizás deberíamos esperar un poco ese pase se está ido muy largo deberíamos esperar un poco para quitar a camavinga o lo podríamos quitar ya y a sergio también deberíamos empezar a pensar a quien vamos a poner ahí los nuevos los nuevos fichajes al no haber hecho toda la pretemporada con nosotros están un poquito más verdes respecto a la condición física ojo que estamos tocando súper bien Bulley se mete en el área y gol disparó al segundo palo 3-0 esto está ya más que sentenciado diría yo es el momento de hacer los cambios es el momento de dar descanso a los jugadores vamos a quitar a Oliveira vamos a meter a Pugado que quería jugar el muchacho y camavinga ven aquí vamos a meter a Darder que también quería jugar estaba un poco así hombre sácame sácame dale te saco te saco y ya está ya está ahora dentro de un ratito vamos a hacer más cambios no sé si podremos hacer 35 cambios con el con el vida real como está siendo actualmente ahora debido al coronavirus o no pero bueno la tenía ahí el Sabadell el Sabadell a ver si está aquí no pueden ser tan cojos minuto 71 ese 2 contra 1 eso tiene que ser nuestro recupera recupera Miquelón que grande Miquelón ojo madre mía que me quedo fónico Bulley el chino se vuelve a ir por la banda izquierda es eso tenemos un puñal ahí y golazo gol gol de Sergio y venga que ha dicho pues antes de que me cambies voy a meter un gol y ya me voy tranquilo bien vamos a quitar ahora a en barba no yo creo que sería mejor quitar a Mérida que está un poco más cansadete vamos a meter a López y la hora de la verdad se podrá hacer los 5 cambios que tenemos actualmente no solo dejan 3 cambios que mal no que mal actualmente se pueden hacer 5 que se hagan 5 después cuando se se cambie la normativa bueno que le metan una actualización al juego pero bueno 3 cambios bastante bien eh plan de juego vamos a hacer ya el modo tranquilo a ver equilibrada equilibrado vamos a hacer equilibrado estadística es ese automador o sea ellos tienen el balón pero no hacen nada con el balón los otros 6 tiros apuerta 4 goles ellos han disparado 3 pero con bastante poca peligro bien minuto 90 es el último minuto ya está esto está ganadísimo jugador del partido sería Bulley ha sido una auténtica pesadilla por esa banda izquierda poniéndole los centros a Ramírez Tomás que ha hecho el primero y eso es el más importante gol de los 4 que hemos hecho al Sabadell si no nos ponemos líderes va a ser por muy muy poquito y por mi parte nada más no ha empezado mal no hemos empezado mal si es que tenemos tenemos un equipazo tenemos equipo casi de primera división ojalá nos siga yendo bien que pasará con esa gente que estamos pendientes de vender con esa gente y estamos pendientes de fichar lo veremos en el próximo capítulo un saludo a todos nos vemos si nos miramos chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!